aquí en la casa ya es de noche cuando se ha aventado para miami y me van a regalar una piscina sólo voy a poner aquí estaba calculando digo que cabe ahí bien bien son entonces vamos a buscar la grama está creciendo demasiado rápido ahora estoy en un tipo estamos buscando a la máquina para cortar la grama y ahora y como siempre estaba yo en youtube buscando información sobre esta máquina eléctrica y dado cuenta que la eléctrica a veces pide en la fuerza así que creo que va a cambiar por una de gasolina así que vamos para allá a chequear cogimos la de gasolina a cuánto cuesta esa bueno ya está en la casa y también compramos esta lámpara porque la lámpara que tenemos aquí es demasiada vieja mirenla cómo está bien antiguo así que vamos a cambiar ese celante y después ahora como quedó bueno mente vamos a un box ahora de la máquina para cortar la grama y también buscamos alguna cosa de la piscina o no se cayó también y todo esto de la piscina que nos regalaron la mata de pedazo mañana voy a recoger otro pedazo pero vamos a seguir entonces con esta mano con toda la grama de alta está bien linda ese rojo y miren miren para que ustedes vean miren ferraris rojo también el resto viene listo ya y mi gente la máquina vino casi lista solamente tuve que echarle el aceite la gasolina y no quería aprender para nada y era porque tenía que como algo en toda la garra tiene que subirle el hierro porque estaba como a tragar a trabancar y por eso era que no daba nada pero luego la arreglé y ya estaba funcionando bien y así es como está funcionando ahora y no había estado pasando le el parte de atrás aquí con la piscina gente desde el siguiente día ya entramos a la piscina aquí está donde el amigo que me regaló a la piscina tenemos que ahora que desarmar esta escalera para poder entrarla bien en la jipeta y tengo que armar todo eso pero hoy no será pero vamos a cantar en todas las cosas que traje en la jipeta cuando la piscina viene siendo y como vieron tuve que desarmar la escalera para poder montar aquí porque no sirvió eso vamos a carla al mar y también voy a tirar un poquito de agua para limpiar un poquito mejor en la piscina y hay que se seque todo el día como tiene mucho tiempo afuera estamos tirando jabón para luego tirarle con agua a presión el siguiente día ya debe estar limpia la piscina lo dejamos fuera ayer se quedó afuera la piscina y moverla para atrás pero mientras se limpió bastante pero no por el tiempo y mejor voy a ponerme a medirla bien para hacer el hoyo donde la voy a poner un hoyo profundo solamente para que esté bien limpio donde ya lo voy a poner que tirar en arriba la gente ya tengo la piscina y más o menos o voy a hacer la marca a donde voy a estar de toda la grama y tirarle arena el recorrido que compre ella en miami ver los vídeos de mis vacaciones para que sepa lo que estaba haciendo pero mi gente este vídeo va a durar demasiado poniendo la piscina porque tengo que hacer un hoyo bien redondo ahí y necesito agua también eso eso va a ser para otro vídeo ya puede hacer completo yo instalando la piscina pero mientras tanto voy a limpiar este poquito que me ha faltado aquí con esta máquina por la orilla y este es el resultado y ahí ya terminó así que nada mi gente así que nada mi gente nos vemos para un próximo vídeo en el próximo vídeo